Emisor Podcasting Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Advertencia previa. Para no ahogarte con docenas de nombres propios chinos que nunca has oído en tu perra vida, solo menciono los más importantes. Una versión más precisa de este relato en Historia Universal Freak Extendida. La historia escrita china comienza allá por el 1200 a.C., no con fines contables como fue en Mesopotamia, sino que oraculares, y no sobre tablillas de arcilla, sino que sobre huesos de animales. Para hablar del periodo previo a esto, contamos con el trabajo de arqueólogos y de cronistas posteriores. En especial, Simakian, vivo en los siglos II y I a.C., de inclaudicable compromiso con la historia. Por defender la inocencia de un general culpado de una campaña fallida, se le dio la opción de ser ejecutado o castrado. Eligió el rebanado genital con el objetivo de continuar la crónica iniciada por su padre fallecido. Entre el 3162 y el 2070 a.C., discurre el periodo de tres augustos y cinco emperadores. Más mitología que otra cosa. Sin algo podemos fiarnos de la transmisión oral de conocimientos a lo largo de siglos y siglos. La historia dinástica comienza en torno al siglo XX a.C. con la Casa Real Chia, o Dinastía del Verano. Simakian provee incluso el nombre de 17 reyes. Una fuente del siglo IV a.C., con el nombre imposible más chino de Anales del Bambú, cifra a los Chia entre el 1989 y el 1558 a.C. La fundación habría ocurrido por cuenta de Yu el Grande, artífice del control de inundaciones en el Amarillo y otros ríos clave de por ahí. Sin crecidas periódicas arruinándolo todo, la economía pudo al fin florecer. El hijo de Yu el Grande habría iniciado los cinco castigos en el sistema penal chino. Amputación de la nariz, de los pies, tatuajes de marcatorios en la frente, castración y muerte. Los cinco castigos llegaron para quedarse en la justicia y, con los siglos, mutaron a formas no menos cruentas. Al final del periodo Chia, regía un pelmazo que trataba como las reverendas a sus súbditos. Vivía embobado por su concubina, dada a malabaristas, cantantes y placeres terrenales en general. Convenció al rey de comisionar una laguna de vino, donde celebraban orgías multitudinarias. La mujer ordenó a tres mil hombres beber hasta secarla y estalló en carcajadas al verlos a todos ahogados. Un gobernador local decidió poner fin a estos hepsabruptos. Anunció que, si bien el caos no era su actividad predilecta, el mentecato en el trono lo forzaba a obedecer los mandatos celestiales. Lo derrocó y comenzó así la Dinastía Shang. A lo largo de cinco siglos y medio, los Shang acumularon 30 reyes. El primero de quien existen textos contemporáneos es del siglo XII AC. Los registros hablan también del más célebre integrante de su cuerpo de generales, Fu Hao, que conciliaba sus labores de subyugación de pueblos rivales con las de sacerdotisa y concubina del rey. Dieciséis sacrificios humanos honraron su muerte y los cuerpos fueron inhumados junto al de la gran guerrera. Porque sí, los Shang le daban duro al temita ese de los sacrificios humanos. Hasta 600 desgraciados a la vez podían sufrir la hoja del hacha, acompañados de vacas, perros y ovejas. Medio siglo después de este episodio, regía un excéntrico que mandó a tallar una estatua de madera del dios del cielo contra la que jugaba los dados. Un tipo lanzaba en representación del dios. Si ganaba, disfrutaba humillándola. En otra ocasión llenó con sangre una bolsa de cuero, la colgó en el aire y le disparó flechas y lo llamó disparar al cielo. Otras cuatro décadas y gobernaba un monarca tan fuerte, de acuerdo con la tradición, que cazaba bestias salvajes con las manos desnudas. Relegó los asuntos de estado para entregarse a la bebida y orgías con sus concubinas. Su inmodesta piscina de alcohol y bosque de carne lucía una islita arbolada desde cuyas ramas colgaba carne asada. Y, como la carne siempre invita a un buen maridaje, para lubricar la garganta bastaba con extender la mano desde el bote, sumergirla y zampar el vino. Bueno, estos son textos escritos siglos después y exudantes de intencionalidad política. Sí podemos dar por cierto que un noble perdió la paciencia y levantó un ejército insurgente. Durante el asedio a la capital, en torno al 1046 AC, dirigió a unos 50.000 hombres contra más de medio millón de defensores, más otros 170.000 esclavos que recibieron armas. Pero esos esclavos no querían ver a los corruptos Shang ni en pintura y se dieron vuelta a la chaqueta. La moral de los defensores se derrumbó. Unos pusieron sus lanzas boca abajo como señal de que no contaran con ellos. Otros derechamente se unieron a los sitiadores. Los sediciosos impusieron sus términos y nos fijaron la piedad muy arriba en su ranking de prioridades. La sangre derramada, dicen las crónicas, era suficiente para hacer flotar un tronco. El último rey Shang se emperifulló con una tracalada de joyas y se quemó vivo dentro del palacio. Entran así los Su Occidental. Con casi ocho siglos es la dinastía más duradera de la historia china. Fruto de esta nueva revolución, cuajó una noción que iba a moldear la historia china durante milenios. El mandato del cielo. A diferencia del posterior concepto europeo del derecho divino del monarca, este no era incondicional, sino que dependía del desempeño. Es lo alto, la encarnación del orden natural y la voluntad del universo, lo que otorga el mandato al gobernante justo, que ejerce en calidad de hijo del cielo. En consecuencia, un derrocamiento indica que el caído no era digno de tal investidura. Por lo mismo, reinar no exige linaje noble, solo dedos para el piano de la gobernanza. En la misma lógica, las calamidades naturales son signos de descontento con el gobernante, y esa interpretación dio origen a numerosas revueltas a lo largo de los milenios. El poder de los Su Occidental fue de más a menos. El declive alcanzó un punto álgido con un rey del siglo VIII a.C. Solía engañar a sus huestes con señales de humo falsas con el solo propósito de divertir a su concubina. Y, en el 771, cuando estados rebeldes atacaron de a de veras, nadie tomó en serio sus señales ni acudió en ayuda. La ciudad fue saqueada, sus habitantes esclavizados y sus inmuebles quemados. El desbarajuste marca el inicio de la segunda fase de la dinastía, el periodo su-oriental, que a su vez se subdivide, y hay que reconocer que los chinos tienen poesía para su historia, en el periodo de primaveras y otoños y en el de los reinos combatientes. El primero está marcado por la decadencia del poder central, trampolín para la conformación de cientos de pequeños estados. Algunos no eran más que una ciudad amurallada y unas pocas tierras circundantes. Los más poderosos fueron fagocitando a los más débiles y, para el siglo VI a.C., solo quedaban unos pocos poderosos. Fue en medio de este salpicón político que, cerca del 551 A.C., le tocó nacer a Kong Q, supuesto compilador de los anales de primavera y otoño, que dan el nombre al periodo. Con el tiempo, adquiriría el título de Kong Fusi, o Maestro Kong. Y para nosotros los occidentales, Confucio. Confucio se desenvolvía en una sociedad ritualizada a un nivel atosigante. Un caballero bien educado debía observar unas 3.300 reglas de modales y buenas costumbres. Carreño se hubiese visto compelido a compendiar un manual de proporciones enciclopédicas. Hijo de su época, Confucio observaba los protocolos litúrgicos al pie de la letra. Jamás permitía que la carne que le correspondía de un sacrificio ritual pasara la noche sin ser consumida porque disiparía su beneficio espiritual. Con el vino si daba rienda suelta y, al igual que Sócrates, la tradición indica que jamás sentía sus efectos. Una leve omisión en entrega de carne lo llevó a abandonar su empleo como funcionario público para lanzarse a una vida itinerante de reflexión. A la hora que no lo desfalcan con unos cuantos churrascos, no sería por todos conocido. O bueno, por todos, salvo Jose Cosarelli, postulante a Miss Panamá. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se lea de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. El maestro Kong elaboró su filosofía a lo largo de su peregrinar por China. Sostenía que somos susceptibles de recibir enseñanzas y de acometer un camino de permanente perfeccionamiento a través del esfuerzo personal y colectivo, una apuesta por el cultivo de la virtud y la defensa de la ética a todo evento. Personas y gobiernos deben ceñirse a estándares morales estrictos, arguía. Defendía la veneración de los antepasados y consideraba a la familia como la mejor base de un gobierno. El paquete confusionista contempla cuatro virtudes, castidad, modestia, mansedumbre y domesticidad. Y también tres obediencias, al padre, al marido y al hijo mayor cuando se es viuda, que no dibujan sonrisas en los feministas del siglo XXI. Veía con optimismo la condición humana, de modo que la religión le parecía prescindible y, sin presunción alguna de divinidad, formuló la regla de oro medio milenio antes que Jesús. El sabio volvió a su tierra natal a los 68 años y se dedicó a reclutar discípulos para transmitir todo esto. De acuerdo con Sima Kion, declaró que 77 de verdad, de verdad lo entendieron. A uno el maestro le ponía pocas fichas porque medía un metro cuarenta y era feo como la peste. Por el contrario, demostró ser un capaz administrador. Como juez, le amputó el pie a un condenado, pero el afectado habrá apreciado su sentido de justicia porque, tiempo después, le salvó la vida. Confucio dejó una huella profunda en la visión de mundo de la sociedad china y una algo menos profunda en torno a la mesa. Tema de su sumo interés, como ya vimos. Sostenía que los objetos punzantes son propios de guerreros, pero no para la mesa y por eso privilegiaba los palillos. Los tenedores eran bien conocidos en China, de hecho los hay del periodo Shang, de modo que la preferencia por los palillos es por convicción y no porque nunca les cayera el alcachofazo de algo más práctico. Otro legado prosaico de Confucio, aunque indirecto, es la primera referencia al papel higiénico de todos los tiempos. Un oficial del siglo VI de nuestra era escribió a propósito del canon confusionista. Papel en el que hay citas o comentarios de los cinco clásicos o los nombres de los sabios. No me atrevo a usarlo para el baño. Confucio se extinguió el año 479 AC, pero no así la veneración en torno a su persona, como lo refleja el árbol genealógico de su descendencia. Son 83 generaciones y 2 millones de individuos en 80 volúmenes de más de media tonelada. Ahí encuentra, por ejemplo, a William Hung, descendiente de 73ª generación de súbita fama en YouTube, por su entusiasta pero no enteramente virtuosa recreación de Ricky Martin. En la actual República de China, más conocida como Taiwán, aún existe el cargo de oficial de sacrificio a Confucio, con el mismo rango y remuneración que un ministro, que debe ser ocupado por un descendiente directo. Al vigente, 79 generaciones lo separan del maestro. De acuerdo con la cronología de Sima Kion, Confucio compartió casi todo su periodo en el planeta Tierra con el general Sun Tzu, autor del popular Arte de la Guerra, un libro elogiado por personajes como Colin Powell y Mao Zedong. Douglas MacArthur decía tener una copia siempre en su escritorio, y los oficiales del Viet Cong lo estudiaban al punto de recitar pasajes completos de memoria. De hecho, implementaron con éxito tácticas del libro durante la batalla de Dien Bien Puina. Luis Felipe Scolari sacó campeón a Brasil en 2002, infiltrando pasajes bajo las puertas de sus futbolistas por la noche, y Bill Belichick, el entrenador que más veces ha ganado el Super Bowl, se deshace en Loas. Empresas japonesas lo califican de lectura obligatoria para ejecutivos clave, y de la misma idea era Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas en Wall Street. Llega Sun Tzu, la arte de la guerra. Cada batalla es ganada, antes de que se haya ganado. Antes de contratar a tan eminente estratega, el rey diseñó un test. Debía entrenar como soldados a un harén de 180 concubinas. Sun Tzu nombró comandante a las dos favoritas del monarca. En vista de que reaccionaron con risillas ante sus instrucciones, las ejecutó, pese a las muy airadas protestas del rey. Sun Tzu respondió que, una vez nombrado general, toda misión debía ser llevada a cabo, aun si la máxima autoridad de la tierra protestaba. Aunque no estamos seguros de la cronología, y aquí puede sumar o restar un par de siglos sin estresarse, más o menos al mismo tiempo habría vivido Lao Tse, colega filósofo de Confucio. No solo los años son dudosos, sino también su propia existencia. Sea o no más real que Santa Claus, recibe el título de fundador del Taoísmo, una filosofía con tintes religiosos que hoy siguen, en mayor o menor grado, unos 170 millones, en especial chinos, taiwaneses y singapurenses. El Taoísmo enseña disciplinas orientadas a alcanzar la perfección a través de el camino o Tao. Propugna virtudes como la acción sin intención, la naturalidad, simplicidad, espontaneidad y los tres tesoros, compasión, frugalidad y humildad. Hacia el 475 AC, cuando Confucio tenía unos 76 años y Sun Tzu unos 69, comenzaron los convulsos años de los reinos combatientes. La consolidación política fue más profunda que durante primaveras y otoños y, a fines del siglo V AC, solo siete estados subsistían. Si bien había un rey de la dinastía Su, era una figura más bien decorativa. De modo que, como balance global, podemos concluir que el periodo Su fue, y me perdona el lenguaje excesivamente técnico, un gran berenjenal. Entre el 656 y el 221 AC, hubo, escúcheme bien, 256 guerras. Pero China iba a acabar por unificarse, y el proceso despuntó de un culebrón de aquellos. Hacia mediados del siglo III AC, un comerciante pasaba sus orientales días en la corte disfrutando de los placeres de la carne. No de la carne ritual, sino con su amante. El príncipe heredero halló a la buena moza de su gusto y el comerciante, buen súbdito como era, no tuvo más opción que cederla. Pero, bien embarazada, y le hizo creer al monarca que el pequeñín era obra suya. El príncipe de Binon Rey falleció a los tres años y el bastardo subrepticio, entonces de trece, lo sucedió en el trono. Casi de inmediato inició las obras de un gigantesco mausoleo para el día que estirara la pata y del cual hablaremos pronto. El comerciante temía que el nuevo hombre más poderoso del mundo conocido descubriera sus amoríos con su madre. Decidió que la solución era derrocarlo y para ello reclutó a un hombre cuyo atributo principal hubiese sido la envidia de Sima Qian. Un colosal pene. De modo que lo llamaremos Macana. Se arrancó los vellos de la barba y se hizo pasar por Eunuco. Una vez frente a la reina, muy por el contrario, demostró cuán no Eunuco era y exhibió su miembro a través de una rueda de madera con el objetivo de estimular el interés de la dama. Funcionó y tuvieron dos hijos en secreto. Uno de ellos, seguía la estratagema, debía reemplazar al rey. El 238, con el monarca de viaje, Macana movilizó un ejército para iniciar la rebelión. Los realistas mataron a cientos de rebeldes en la capital, pero Macana logró escabullirse. Un millón de monedas de cobre ofrecieron por él vivo y medio millón por su cabeza. Fue capturado, atado a caballos y desguasado en pedacitos. Sus familiares hasta el tercer grado fueron ejecutados y lo mismo los dos hijos. La madre fue puesta bajo arresto domiciliario y así permaneció hasta su muerte muchos años después. El comerciante se suicidó con vino envenenado. Con la cancha despejada, el bastardo subrepticio se convirtió en Qin Shi Huang, un guerrero formidable. En el 221, terminó de conquistar a todos los otros estados beligerantes y de vino en el primer emperador de China, un título que perduró hasta 1912 antes de Cristo. Nacía así la dinastía Qin. Shi Huang conectó unos cuantos trozos de muro aislados, la primerísima versión de la gran muralla. Queda poco de eso y las fotos que conoces son del muy posterior periodo Ming. Igual habría calificado con honores al listado de las siete maravillas del mundo antiguo si tan solo los griegos se hubiesen enterado de su existencia. Menos memorable es la manera como Shi Huang se emborrachó de poder. Reservó el pronombre yo para uso exclusivo suyo. A una colina le taló sus árboles y la pintó de rojo en castigo por ser alcanzada por un rayo. Ordenó la quema de todos los libros de poesía, historia y filosofía. Obra confuciana inclusive. Quienes los escondían eran condenados a la módica pena de entierro vivo. Más de 400 letrados padecieron tal suerte. Instrumentos y textos musicales considerados superfluos ardieron también. El emperador quería unificar el pensamiento político y filosófico que la historia comenzara con él. En pleno siglo XX Mao alababa esta vehemente política pública lamentándose que no hubiese matado más. De paso con la destrucción se perdió la historia y arte de los Pugs esos perros con cara de arrollado. Obsesionado con la inmortalidad envió al hechicero de su corte a Oriente para encontrar el elixir de la vida. La flota sumaba 60 barcos y 3.000 niños y niñas vírgenes. Tras varios años volvió sin éxito. Notificó que un monstruo marino bloqueaba el camino y pidió arqueros para matarlo. Shi Huang accedió. El hechicero nunca regresó del segundo periplo. Crónicas posteriores aseguran que recaló en Japón donde introdujo nuevas técnicas y especies agrícolas que le cambiaron la cara a la producción isleña. Siempre en afán inmortal los alquimistas del emperador parieron la brillante idea de diseñar píldoras de mercurio una ponzoña tan nociva que apenas 15 mililitros en 7,5 millones de litros de agua ya exceden la norma estadounidense. Como enrostrando cuán fútil era todo cuando un meteorito cayó cerca del río amarillo un desconocido inscribió en él una profecía mortuoria. El primer emperador fallecerá y su tierra será dividida. Al enterarse Xi Wang envió a un secretario a investigar. Dado que nadie confesó todos los aldeanos de las proximidades fueron ejecutados. Luego el visitante del firmamento fue pulverizado. El mercurio inmortal acabó por demostrar cuán mortal era y el gran averso a la finitud se estrelló con ella a los 49 años. estaba a dos meses de viaje de la capital. Para evitar revueltas la muerte se mantuvo en sigilo pero era pleno verano y las bacterias no atienden razones políticas. Para camuflar el olor a descomposición posicionaron cargamentos de pescado podrido adelante y atrás del carro del finado. El cadáver recibía comida muda diaria y mensajes. Su estancia en el más acá la protegen 8.000 soldados 130 carrajes y 670 caballos de terracota parte de aquel mausoleo cuyas obras Xi Wang iniciara 36 años antes. Laboraron en ello 700.000 personas más del doble que los atenienses de la época. La obra operó de sucedáneo a la costumbre de asesinar soldados sirvientes y concubinas como compañía de ultratumba movida que evitó la muerte de miles. Fue descubierta recién en 1974 y de manera gradual. Al comienzo los lugareños creaban almohadas con la terracota. Las figuras originales eran realistas pintadas en detalle y en vivos colores. Sin embargo en el clima seco del lugar la capa de color se descascaraba en menos de cuatro minutos tras quitarle el barro de encima. Para la tumba misma insistieron en el diabólico mercurio. De acuerdo con las crónicas simulaba el mar y los grandes ríos chinos y fluía mecánicamente. Artesanos fabricaron ballestas y flechas diseñadas para agujerear a quien osara ultrajar el reposo eterno del emperador. Añade Simakian que para evitar la divulgación de estas trampas y de las riquezas en su interior tan pronto las obras culminaron atraparon a todos los trabajadores y artesanos en el interior y ninguno pudo escapar. ¿Y cómo cree que andan los supuestos ríos de mercurio y las trampas de estilo Indiana Jones 22 siglos después? Pues bien la respuesta es insólita. No lo sabemos. ¿Qué está pasando? Calma calma sucede que la tumba no ha sido excavada. Uno de los sitios arqueológicos más espectaculares de la historia humana se ha mantenido intacto en gran medida por lo que ocurrió con el material tan pronto entró en contacto con el aire. Al menos sabemos que ciertos sectores del suelo exhiben 1,5 partes por millón de mercurio 50 veces más que las áreas circundantes. ¿Ríos que fluyen mecánicamente? Mire, no sabemos, pero de que hay mercurio, hay. Si se han abierto otras tumbas, como la de la abuela materna del emperador, en ella se descubrió una nueva especie de jibón, hoy extinta, el Junsi Imperialis. Se suponía que el trono imperial lo asumiría el hijo mayor, pero las conjuras palaciegas dijeron otra cosa. El primer ministro y el jefe de los eunucos falsificaron con un edicto de Shi Wang que ordenaba el suicidio tanto al primogénito como al general favorito del difunto y principal rival en la corte. El hijo obedeció, pese a las advertencias del general sobre Edor a gato encerrado. El general fue apresado y forzado a suicidarse. El más joven de los 18 hijos de Shi Wang subió al trono y gobernó como títere de Leunuco. Al poco andar, dos oficiales fueron convocados a la defensa del ataque de una confederación de nómadas de las estepas. En camino los detuvo una tormenta. Las tremebundas leyes de Shi Wang ordenaban la ejecución por retrasos en funciones gubernamentales, cual quiere fuere el motivo. Si ya vamos a morir, razonaron, pues bien, al menos que sea luchando. Organizaron una banda de 900 aldeanos insurgentes. Otros ambiciosos aprovecharon la debilidad del emperador, entre ellos un ex alguacil llamado Liu Bang, a quien se le escaparon reos destinados a las obras del aún inconcluso mausoleo de Shi Wang. Enfrentaba la misma sanción que los dos oficiales y arribó a la mismísima conclusión. 18 siglos antes de que John Lyley declarara que todo vale en la guerra y el amor, el principal competidor de Liu Bang capturó a su padre y amenazó con hervir lo vivo a menos que se rindiera. Liu Bang le respondió Cuando ambos servimos al rey y luchábamos codo a codo contra el gobierno de la dinastía Qin juramos ser hermanos como éramos hermanos jurados y padre también es su padre si eres tan cruel como para cocinar a El shockeado captor lo dejó ir En el 206 AC tras cuatro años de contiendas el emperador se rindió ante las huestes de Liu Bang Su rival organizó una fiesta en su honor Por supuesto no era nada más que un ardir un bailarín de espaldas lo ensartaría en plena actuación Liu Bang fue salvado por un amigo tan fiel como rápido de cabeza que se levantó a tiempo y bailó con el aspirante a magnicida el rival optó por el suicidio y Liu Bang se proclamó emperador inicio de la dinastía Han Caída la efímera dinastía Qin los especialistas que memorizaban los libros confusionistas quemados 11 años antes pudieron transcribirlos más aún el confucianismo adquirió estatus oficial y hasta 1905 fue parte del examen de selección para funcionarios públicos la unidad Han duró hasta el 220 de nuestra era cuando una serie de nuevas guerras fraccionó el imperio en tres reinos uno uno de ellos se servía del estratega a quien se le atribuye la invención de la ballesta de repetición genio y figura en una ocasión fue sorprendido por 150 mil soldados enemigos flanqueado por apenas una centena de hombres bajó las banderas y abrió las puertas de la ciudad que defendía de par en par unos 20 soldados se disfrazaron de pueblerinos y comenzaron a barrer el piso el mismo se instaló en la zona más visible de la muralla vistiendo su túnica taoísta con incienso ardiendo plácidamente y sirvientes abanicándole una vez así comenzó a tocar música oiga pero señor director en el episodio 16 ya aclaramos que el ostinato oriental fue creado en el siglo 19 y en estados unidos pues el caso es que ante la fama de astuto del estratega los atacantes temieron una emboscada y se retiraron la reunificación acaeció recién en el 280 con el nieto del general que se tragó ese tremendo bluff una vez en el poder paseaba por el palacio y escogía con cual de todas las concubinas fornicar según donde se detuvieran las cabras que conducían su carro algunas concubinas disponían hojas de bambú frente a sus puertas y rociaban el suelo con agua salada para atraerlas y de ahí en más todos juntos como hermanos por supuesto que no las guerras civiles continuaron sandungueando la vida por muchos muchos siglos más tema de episodios posteriores este este podcast fue escrito y narrado por joaquín barañao producción sergio fortuño edición hernán melgarejo esto esto fue historia freak el podcast escucha este y todos los otros episodios en emisor podcasting punto com todas las referencias bibliográficas disponibles vía amazon en historia universal freak extendida más de 1400 páginas que recorren desde el big bang hasta el presente emisor podcasting